Cucu soy yo, soy Cucu bien, bichito de suerte soy yo Mi trébol mágico es muy genial, me hacen la vida soñar Si algún peligro hay, él se pone a cantar La la la, la 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 la, y todo sale bien Soy yo, soy Cucu bien, fantástico es mi país Aire puro, el agua y el sol, y aquí soy muy feliz Yo soy escarabús, escarabajo autobús Gemelo los dos, ven sí, ven no, y nos divertimos los dos En Cocolandia vivo yo, con flores alrededor Cucu soy yo, Cucu bien, bichito de suerte soy yo Urgente, stop, queremos ver Cucu miel, stop, esperaremos respuesta, stop, rápido Rápido, rápido Pero, por todos los escarabajos de Cocolandia, ¿qué sucede? Es muy largo de explicar, escarabús Lléveme rápido a casa de Cocolandia Pero no llegaré a la salida de la escuela Y bueno, no sería la primera vez No merezco esa reputación La señora Cigarra se enojará Pero no, cuando sepa de tu devoción, sucumbirá a tu encanto, escarabús Espero que tus previsiones sean más seguras que tu pronóstico ¡Detente, alto! ¿Qué le pasa a mi meteorógrafo? ¿Qué tiene? Es que a veces la alta presión lo descompensa Eso tiene ¡Cocu miel! Recibe un mensaje de los hombres Quieren verte ¿Los hombres? Ya voy ¡Sé prudente! Tal vez sea una trampa No tengas miedo, no todos los hombres son malos ¿Y bien? Veo que Cocolandia está vigilada ¡Es cocomiel! Los hombres nos piden ayuda ¿Los hombres? Sí, sí Doriel Fuerte y su banda devastan sus campos de patatas ¡Y bien! Si los hombres no pueden hacer nada Nosotros sí Detendremos una trampa, Doriel Fuerte Venga, tengo una al día, oiga ¡Oh, sí! Es una buena idea ¡Los miremos mucho! ¡Está! ¡Se agarró! ¡Se agarró! ¡Se agarró! ¿Y bien? ¿Qué te sucede, Doriel Fuerte? ¿Ya no distingues un campo de patatas de un campo de ortigas? ¡Ay, ay, ay! ¡Cocu miel! ¿Qué haces aquí? Los hombres me pidieron que me deshaga de ti ¿Los hombres? Pero, Cocu miel Somos insectos Como tú Insectos, sí Pero dañinos Ay, 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 ay Ayúdanos a salir de aquí Hacemos lo que quieras De acuerdo ¿Qué harás con nosotros? Insectos útiles Yo me niego ¿Es eso o las ortigas? Queridos Doríforas Hoy estudiaremos la flor de la ortiga ¡Oh, no! Eso no, eso no Todas menos las ortigas Bien, entonces estudiaremos las patatas ¡Oh, no! Eso no, eso no Todo menos las patatas Pero entonces ¿Pero entonces? ¿Pero entonces?